hola mis androides bienvenidos a Boy Meets Books su canal de horror y ciencia ficción en esta ocasión vamos a hablar otra vez sobre la calle del terror y nos vamos a enfocar adivinen en cuál en chantaje mortal una historia corta otra vez cumple las funciones de los mismos cuentos de realestad y a qué me refiero que tienen las tres b bueno bonito y barato este podemos empezar hablando de forma personal la novela me provocó a mí sentimientos de nostalgia sentimientos de tensión y hubo momentos en los que me causó terror ahora cuál es mi opinión en general de chantaje mortal la novela tiene algunos aciertos y desventajas a la vez porque porque este habla como dije de villanos que pueden pasar para ocurrir en la vida real pueden aparecer de la nada en tu vida incluso puede ser que la persona que está al lado tuyo que sea no sé tu amigo tu novio tu vecino o incluso no sé tu papá se comporta de una manera igual que el villano que está aquí nuestra protagonista va a pasar por momentos que tú vas a estar en tensión constante quieres que esto se acabe quieres que todo lo que le pase se termine de una vez y que no le pase nada ya que hay momentos en los que no para la atención no para sigues estando qué pasará y que no sé qué y que hay y que las mentiras siguen y las mentiras siguen y que en los asesinatos o sea puede ocurrir cualquier cosa en esta novela ahora aquí puedo decir que no pasó lo mismo que la de la trampa infernal y les voy a decir qué pasó en la trampa infernal yo pude predecir el final aquí no lo pude predecir este es uno de los finales que yo dije ok está bien no lo predije pero me decepcionó fue muy flojito y siento que también la historia dio muchas vueltas como que trató de irse por un lado luego agarró otro lado y luego ese lado se ramificó y así sencillamente se empezó a ramificar y no concluía en algo que digas tú me como que no me haga concentrarme y causar a los las emociones que me hizo trampa infernal que solamente era una ramificación lineal y eso causaba que hubo momentos donde te incomodadas y te hacía causar de terror pero en esta ocasión solamente me causó terror ciertas partes muy importantes de la historia que tienen que ver con el chantaje mortal aquí podemos decir que la novela es buena pero no nos que uno cumple las expectativas que tenía me desolucionó un poquito pero es recomendable leerla ya que si mantiene en tensión al escritor y hace que sigas leyendo y sigas leyendo y sigas leyendo y sigas leyendo y como en la anterior de trampa infernal el real está y sigue jugando contigo juega mucho con tu y de la nada encontrado en un cuerpo pero el cuerpo de un maniquito así sigue jugando ya sigue jugando hasta que ya cuando llega al final explota entre comillas porque no hay gran no es como el final de trampa infernal aquí ya es diferente no predije el final pero lo sentí muy flojo no me gustó bastante pero si es recomendable leérsela de que trata chantaje mortal de rlstein trata de nuestra querida personaje llamada carter phillips que tiene a su padre que es un juez el juez más importante de todo shady side que está trabajando en encarcelar a un hombre pero esta mujer trata de siempre como darle su lado bueno a este hombre decirle si papá yo puedo ayudarte yo te puedo complacer yo te puedo apoyar en lo que sea haré todo lo posible para que te sientas orgulloso de mí o de ella entonces llega un momento en el que ella tiene que presentar un examen de matemáticas las cuales no domina bien siempre ha sacado malas notas y su padre la está presionando para que saque buenas notas y se largue bueno se vaya a la universidad de princeton lo que ocurre a lo siguiente es que ella se pone en contacto con adam un hombre del barro de los barrios y pobres tatuajes pelnado largo el típico muchacho así super así guapo el rebelde con causa y le pide de que por favor presenta el examen por mi total mi nombre se puede entender también como el nombre de un hombre y el ok va pero a cambio quiero una cita contigo y dice ok va es una cita está bien después de que pase el examen y que todo ocurre de manera normal este hombre empieza a pedirle más y más cosas y más cosas y ella no puede y ella le quiere decir que no previenen que él amenaza con que pueda decirle a su padre y a todos los demás lo que está ocurriendo entre ellos y entre ellos a su mejor amiga y a su novio y así sucesivamente pasará hasta que todo este personaje y muchos más exploten y se vaya toda la fregada este le doy tres estrellitas porque le digo no me mantuvo en tensión pero hubo momentos en los que llegaba a aburrir y te cansaba que eso fue lo que me decepcionó bastante de este cuento pero es recomendable así que pues qué más les puedo decir mi nombre es yalil khan de boy meets books para ustedes y espero espero les gusten estas reseñas y que no sé en busquen la manera de cómo conseguirlo son muy buenas historias cortitos buenos y adivinen que películas vayan a ver los que están en netflix están disponibles quién sabe cuándo el viernes ya estará disponible la la película de 1978 de la calle del terror bye bye